Te llamo para decirte que superaron los muertos que es verdad lo que te digas que todo ocurra el tiempo Ya me he encontrado a mi hijo, no me despierto si no sé y hasta quedo con amigo, la vida tiene más rosa desde que no estoy contigo Ya estoy saliendo con tu obra, te cojo mi pierna verde y no se van a olvidar, se pone por ser mi obra y a mi casa la morra se ha pensado Y en los banquitos del parque, rincones de la moda Y en los banquitos del parque, rincones de la moda y en los banquitos del parque, rincones de la moda y en los banquitos del parque, rincones de la moda y la gente fría y otra niña, todos ven abrazados Nos empezamos mirando, llevamos todo el ritmo y terminamos bailando Y a la fe la que me cuenta que no hay nadie entre mis brazos Ya estoy saliendo con poco traba, te cojo a media tarde y no se va a ver ni nada Se muere con ser mi novia y a mi amiga va a una fecha Si a veces no estás conmigo y me acuerdo de tu cara Me acuerdo de tu cara, si a veces no estás conmigo y me acuerdo de tu cara Voy a andar la corriendo, pero me gusta esta mirada No hay nadie entre mis brazos, pero un paciente brazos Que si se hace una religión, era tu hombre a ver nada Lo bendigo que es mentira Ya estoy saliendo con poco traba, te cojo a media tarde y no se va a ver ni nada Se muere con ser mi novia y a mi amiga va a una fecha Bueno, de acuerdo que estoy preparando una sorpresa Preparando una sorpresa, que nunca tuve un temaje Quiero darle una tienda Con ella novia y a mi amiga va a una fecha Con ella no te compara, te cojo a media tarde y no se va a ver ni nada Se muere con ser mi novia y a mi amiga va a una fecha Aplausos